¡Adiós! ¡Adiós! Su voz y su presencia lo hacen único. Con ustedes, el inigualable. Roberto Tapia. ¡Roberto Tapia! ¡Roberto Tapia! ¡Roberto Tapia! ¡Roberto Tapia! ¡Gracias! 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 Hemos terminado la misión, vámonos con precaución, operación abanico El saldo ha salido favorable y ninguno de los nuestros ha terminado en el piso Ahí le da un regalito, no le busquen a los chapitos para que los turben tardarán ratito Y se llaman las herrarias, oye, ¡ahí! Para que te cienlles precios, si es una nota que no quieres, que no te hagas más Te amaré, que por mi amor tú te mueres No sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Solo quiero jugar Yo los dejo y quiero venirme No hagas caso a las edades Si por mi siguiente es bonito Aunque sea mayor de tu Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No me pasa lo que tienes Si es tu piel Eres lo que va de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber De tu edad? ¿Y sabes por qué, mija? Si te ven con solo gente Y esta también va con delicatoria, mija No hagas caso a las edades Si por mi siguiente es bonito Aunque sea mayor de tu Mi vida te necesito Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Mi vida te necesito Si es tu peligro el querer Si es tu peligro el querer Merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber ¿Tú crees que yo iba a saber Si te vengo? Si te vengo Solo me lo veo Si te vengo Si te vengo Si te vengo ¡Tú crees que yo iba a saber! ¡Sé que todo es cierto! Te vengo de dachte La velberada comienza, con un marco por la banda El marco es carneta, en Cuyacán, Sinaloa El marco así se festeja Yo soy el marco Zambalán, yo siempre quise un corrido Donde mencionen a todos, a los verdaderos amigos Están teniendo una montana, quiero que brindes conmigo Bésame con el lego, pero es tu aperitivo Habiéndole de todos lados, aquí tienes un amigo Dos personas importantes, que han seguido mi camino Mi compadre Nargomontes, usted es un buen compañero Eres el mar de la González, eres un hombre verdadero Y usted, compadre Manolo Saben bien que no estás solo Y yo no más, y casi no tiene amigos de viejón Y por un tomatito viejón Me dejé macho que te olvides, que eres de mis consendidos Sin olvidarme del cuatro, de mis mis bienes amigos Me dejé macho que te olvides, que eres un hombre verdadero Siempre lo vendrán conmigo En las puertas y en las palas Y salgo de las cosas El mar pensé a Pugustia, pues si hemos decidido bellazo Seguido de ponte grande, pues el esperbo de bravazo Ya nací con colonel Y aquí le mandó un abrazo Compañe a mano que río No creo que se me olvidaron A dos de mis hijos que querían Que también hay algo que toque el balcadilla Ha seguido el rey volando A dos de mis hijos que se me olvidaron Y saluditos para toda mi gente Para todas las mujeres hermosas que nos acompañan esta noche Y para todas Ah, muchas gracias, muchas gracias Para las mujeres que mandan en su casa También bienvenidas Ah, no vinieron ahora, verdad No vinieron ahora Las mujeres que mandan en su casa No va a ser inconocible Pero sobre todo para las solteras presentes Que andan buscando El futuro amor de su vida Con el informe que aquí está presente Te lo siento mi gente Recordando bonitos tiempos No fue fácil Olvidar tus besos ¡Gracias! 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 Seguirme aquí es sin ti, ya ves que no es así, mi vida no me sonríe, mi llanero, mi llanero, me he caído mi llanero. Perdí el sentido en la vida, tenía la esposa del pecho y por el cuerpo de ti te burlaste y hoy la vida me sonríe, mi llanero, mi llanero, me he caído mi llanero. No fue fácil olvidar tus besos, no, 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 no fue fácil olvidar tu cuerpo, no, 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 no fue tan fácil olvidar tu cuerpo. Así es, mi gala. No fue tan fácil olvidar tu cuerpo, no, 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 no. Perdí el sentido a la vida, venía destrozado en el pecho Y como voy a por ti, que nunca estén tenis Y hoy la vida te sorprende Y ya veo, y ya veo que no te ha ido No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, no, no No fue fácil olvidar tu amor No fue tan fácil olvidar tu amor No fue tan fácil olvidar tus besos No, no, no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, no, no No fue tan fácil olvidar tu amor No fue tan fácil olvidar tu amor No fue tan fácil olvidar tu cuerpo No fue tan fácil olvidarrte tuoro ¡No, no, 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 no! ¡Es simple x2! Así le habla a su flamada, caballero y bueno grito, Alfredo del Francelán. Como si fueran noches, así lo sigue su plaza, siempre los miro cariados. De su lado de Bacala, si calienta mucho el sol, se mueva todo de caiga. Por eso es que el pedacito, lo tiene que amar así, no me lo caras, muestra tu mano para el amigo, caricia para las malas, 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 enemigo. Siempre ya, que el papá toda la noche o bien sea, y que sigan amándalando pa' viento. Como un violero, ser la mafia, bajantes y bandidos, ambas rimas del gobierno, ya lo van a agradecimos. Por tanto pasa el mochomo, queda bien limpio el camino. Si aproximadamente hay dos, junto con un 36, el 7 de diciembre, quiero que se pongan 100. No es tan lento en 37, empezando a amanecer. Para que allá se esconderó, para que quina que al disco, las mujeres muñecan. Ninguna va a tirar el vato, van para el amigo un abrazo, y ahí nos miramos al rato. Muchísimas gracias, me encanta. Muchísimas gracias. Y salud. Espera poquito vamos a brindar. Mándame. Muchas gracias. A ver cuantas y cuantos están festejando el divorcio esta noche. o la ruptura amorosa de hace unos meses es que después de la pandemia este pedo baño mal, la neta yo ahí fue donde fue para mejor va si se me mira cara de soltera llena de brillo no, no, también el matrimonio está toda madre lejos de mi vida pero está toda madre saludista mi gente no, son bromas cada quien habla a como le va pero yo a lo personal soy muy feliz soltero la verdad no tengo que rendir cuentas y puedo andar con la que quiera así no rompo ni un corazón saludista se llama se llama caminos diferentes y que viva la soltería hay caminos que son diferentes como el que tú y yo tomamos en la vida unas veces se siente y unas veces también ganamos para mí tú serás importante muchas veces quedo comprobado para ti fue como una aventura y hoy me siento como algo olvidado solo pienso que llegué que llegué desde mi mente y hasta ahorita con los ojos de mi lado si no me querías y no me querías por ti a mi lado estaba porque a mi lado estabas que la me quito desde antes para que yo no llorara Para mí no se hace importarte Muchas veces yo puedo bajar Para ti fui como una mentira Y hoy me siento como algo olvidado Solo pierdo que tienes en mente Y hasta ahorita como te he olvidado Si no me querías ¿Por qué me besabas? Si no me querías ¿Por qué a mi lado estabas? Y era un niño desde antes Para que yo no llorara Si no me querías ¿Por qué me besabas? Si no me querías Porque a mi lado estabas Y era un niño desde antes Para que yo no llorara ¿Por qué me besabas? ¿Por qué me besabas? Cuando te acuerdes de mí Echata en suspiro al viento Y más dame un sentimiento Que me abre un poco de ti Y cántame la canción Que vas a vivir en el pecho Y dale un trago de hecho Pero al corazón Y cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo también De una forma tan bonita Que con nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuanto tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde vivimos a esconder El lugar donde me seguí Junto a ti, junto a ti Que no se escuche el grito de las mujeres Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente Del pasado que te acuerdes de mí Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que con nada se me quita Vivir pensando en ti Vivir pensando en ti Y siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuanto tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos Todo duele Junto a ti, junto a ti ¡Gracias!